Gracias Alberto. Bueno, en primer lugar, agradecer al Senado de Chile y agradecer al Senador Larraín por la invitación. Es una enorme alegría participar de un congreso como este, a pesar de que en la Argentina muchos hemos tenido que interrumpir nuestras vacaciones, ha sido un placer hacerlo, porque cuando evaluamos con el equipo quiénes estaban invitados, quiénes participaban de este evento, consideramos muchos de nosotros que valía la pena interrumpirlas y por eso estamos aquí con otros diputados y con algún asesor también que valientemente nos ha acompañado. Y también agradecer al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo esta posibilidad. Quiero decirles que como Presidenta de la Comisión de Modernización Parlamentaria del Congreso de la Nación de la Argentina, somos 257 diputados, desde hace 4 años que venimos trabajando intensamente y los conceptos que yo he escuchado desde hoy a la mañana hasta ahora se han ido repitiendo y tenemos absoluta coincidencia en lo que he escuchado. Entonces, para intentar no repetirme, voy a intentar decirles algunas cosas o reflexionar en algún sentido para ver si podemos llevarnos todos juntos algo para contestarnos después y no cuestiones que ya conocemos y compartimos. En primer lugar, quiero decirles que la Argentina no está exenta de muchos de los países de Latinoamérica que todavía tienen muy bajos estándares en materia de ética y en materia de transparencia y en materia de probidad. Y nosotros en Transparencia Internacional ocupamos un lugar muy bajo y también hemos sido evaluados o reprobados con un 3 sobre 10, motivo por el cual el tema de la corrupción en esos índices para la Argentina es una materia a solucionar en forma impostergable. Entonces, dicho esto, nosotros debemos aceptar que como país tenemos mucho por delante, mucho por hacer y en eso estamos trabajando. Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores no tenemos código de ética. Entonces, podría repetir exactamente lo que acaba de decir Jorge, que comparto plenamente, pero para no hacerlo y para no cansarlos, dicho esto, también sepan que muchos, no pocos, muchos, estamos trabajando para que esto ocurra. En segundo lugar, hace cuatro años cuando me plantearon el desafío de tener a cargo la Comisión de Modernización, lo que hice en la primera reunión fue plantear en esa comisión no solo a nuestros pares, sino también a los equipos de trabajo, a los funcionarios de la Cámara, que para hablar de modernidad lo primero que teníamos que tener era necesidades básicas satisfechas, cumplir con la base de la pirámide de Maslow. Y circulamos una carpeta donde todos muy extrañadamente miraban a ver de qué se trataba. Bueno, se trataba de nuestros baños, se trataba de la imposibilidad de trabajar en forma digna. Por supuesto que todos dijeron, qué barbaridad que una diputada nacional venga con una carpeta, con la fotografía de nuestros baños, la verdad les digo, hablar de modernidad en un lugar donde nosotros tenemos que trabajar en condiciones dignas, me parecía que era necesario empezar con la verdad. Y pretender tener un código cuando en realidad todavía no podemos tener condiciones dignas de trabajo, no me parecía correcto. Motivo por el cual muchos que trabajamos en ese tema, hoy logramos tener otro parlamento, otras condiciones de trabajo y ni qué hablar que a su vez el cuerpo también, el cuerpo técnico que nos acompaña, trabajó con otras ganas, con otro entusiasmo. Yo quisiera tocar ese punto también. Los que trabajamos en los parlamentos en temas de transparencia, en temas de probidad, muchas veces nos creemos tal vez los dueños, los propietarios de algunas cuestiones internas de los cuerpos en los que trabajamos. Y quizás tal vez nos olvidamos de los funcionarios con los que estamos trabajando. Muchas veces nosotros nos vamos, ellos son los que se quedan. Por eso me parece tan importante y creo que el senador Larraín lo ha hecho para esta convocatoria, porque veo cómo ha trabajado el Congreso en su conjunto, los funcionarios de esta Cámara, de ambas Cámaras por lo que estoy viendo, cómo nosotros podemos integrar también a los estándares de ética y transparencia a quienes trabajan permanentemente en los cuerpos colegiados. Que nosotros no podemos dejar de integrar en estas cuestiones a los trabajadores de los cuerpos legislativos. Me parece un punto central que hasta ahora nadie había tocado y que me parece que sin el acompañamiento de ellos no son posibles los cambios. Yo estuve presente hace un año cuando Don Sigfrido asumió en El Salvador, también en un congreso de modernización, y hoy lo escuchaba hablar. Y cómo él había logrado la cantidad de cambios, teniendo en cuenta y bien tratando a su gente. Y también me quedé un poco sorprendida con ese dicho que contó que en el Parlamento decían que lo que se escuchaba no era lo que hablaba el que presidía la legislatura, sino los pasos. Y este es otro tema que yo quisiera tocar, que también hoy lo mencionó la senadora Soledad Vallejos, cuando dijo que nosotros tenemos que poder comunicar esa apertura en la que estamos trabajando, esa transparencia que escuchamos hoy en forma permanente, que se está construyendo con el acceso a la información, con webs que tengan últimos modelos para tener la accesibilidad conveniente para los ciudadanos. Pero la verdad es que lo que yo veo y noto es que muchas veces los cuerpos legislativos nos jactamos de hablar difícil. Parece que cuanto más difícil hablamos, más importantes somos. Y a mí me parece, compartiendo lo que dijo hoy Doña Soledad, que lo que nosotros debemos hacer es que la gente nos entienda. También otro expositor habló de que muchas veces es como tener una gran comida cuando logramos finalmente transparentar un proceso, pero que adelante nuestro posiblemente tengamos gente que no sepa comer o que no conozca esa comida, algo así. Dijo yo, yo tengo otra metáfora. A mí me parece que a veces producimos comida para gente que no tiene hambre, porque a veces me pregunto si es tan cierta la voracidad que tiene la gente por conocer todo lo que está pasando adentro de un parlamento. Y yo creo que también tenemos que trabajar en eso. Pensando que en nuestro parlamento estamos ahora intentando tener un canal de televisión para que puedan filmar lo que pasa dentro de las comisiones, para que este canal que solo es vía web sea también un canal 24 horas empezando por un cable y después ojalá tengamos una señal pública. Pero en principio lo que nos preguntamos es cómo hacemos nosotros también para provocar que la gente nos mire, que se interese en lo que estamos haciendo. Porque muchas veces nos gusta decir que la gente está ávida de conocer lo que hacemos, pero posiblemente cuando le mandamos lo que estamos haciendo no lo lea. Entonces me parece que también aquí entra lo que Jorge hablaba sobre valores, sobre trabajar y educar. Me parece que es un cambio cultural, aquellos que estamos todavía recorriendo un camino y que nos falta para llegar a un lugar de mejoramiento y de un estándar ético realmente, me parece que tiene que ver con un cambio cultural, tiene que ver con la educación y tiene que ver con cómo transmitimos y cómo comunicamos aquello de lo que estamos hablando. De verdad es una sorpresa enorme encontrar tanta gente de todo el planeta interesada en estos temas. Empezando a hablar y poniendo sobre la mesa temas como transparencia, que en general hoy hablábamos aquí en la mesa del almuerzo con un grupo de los participantes, que son temas que se hablan al pasar, que hasta ahora muchos no lo toman en serio. O sea, pueden hablar horas de economía, pueden hablar horas de narcotráfico, pueden hablar horas de presupuesto, pero pareciera que el tema de la transparencia y de la probabilidad no es importante para algunos. Que hay que pedirle por favor a nuestros compañeros que participen en nuestras comisiones para poder sacar proyectos donde por ejemplo estamos pidiendo la despapelización, porque a su vez abonamos el cambio del planeta, el plan verde, etc. Todo hay que explicarlo el triple cuando uno se dedica a modernizar. Y entonces es una gratísima sorpresa encontrar tanta gente con la cual uno sabe que ahora puede contar. Y a partir de allí yo podría también decirles que en el tema de la comunicación adhiero fervientemente a que nosotros los parlamentarios nos modernicemos, que nosotros entremos en las redes sociales, que las redes sociales es realmente transparentar nuestra tarea. Mientras yo estoy hablando aquí, hay gente en mi equipo que dice en la red del Twitter o en Facebook dónde estoy, qué estoy haciendo, cuál es el programa en el cual yo vine a participar, quién me invitó, por qué pude llegar hasta acá. Me parece que eso también es lo que la gente, sin importarle el partido político al cual uno pertenece, agradece. Mucha gente preguntó en mi Twitter qué era probidad, por ejemplo, para tener una idea de que no en todos los lugares de América Latina la palabra probidad es conocida. Pero es una forma de empezar a instalarla, es una forma de empezar a conocer. Actos como este realmente yo siento que consolidan la tarea y nos entusiasman enormemente para seguir adelante. Por eso, de verdad, además de ofrecerles a ustedes la rendición de cuenta semestral que hacemos con nuestro equipo y que se la enviamos a todos aquellos que nos la piden y que también está en nuestra página web, porque yo creo que en la vida uno no es lo que dice, en la vida uno es lo que hace. Entonces también me pregunto si los que estamos acá y hablamos de transparencia, de rendición de cuentas, rendimos cuentas. Si le decimos a nuestros votantes por qué votamos lo que votamos, dónde estamos, cuál es nuestra agenda, quién nos viene a ver, y si estamos seguros de que el lobby tiene que ser transparentado, bueno, pues entonces digamos, y si nos hacen regalos y creemos como nuestro país que no corresponden porque no tenemos ley de lobby, devolvámoslo. O al menos fijémonos ciertos límites éticos para ciertas cuestiones, ¿no? Porque en el caso de la Argentina, al no tener regulación, uno está en el límite de tentarse o de pasar al otro extremo y no aceptarlo. Entonces me parece que era más productivo, tal vez, junto con ustedes, reflexionar y hacernos preguntas y poder a partir de aquí seguir vinculándonos y pedirles ayuda, porque como verán, nosotros tenemos mucho por hacer, pero tenemos mucho entusiasmo por hacerlo. Muchas gracias. 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 Gracias.